Mucho tiempo han estado separados Kristen Stewart y Robert Pattinson. El actor se encontraba muy centrado en el rodaje de su nueva película de Robert y pidió expresamente que Kristen no fuese a visitarle mientras trabajaba. Ahora la pareja podrá descansar de tantos rumores de ruptura, separación y nuevos amores con los que le relacionaron a ambos. Y es que Robert Pattinson alarmó a todo el mundo con la arriesgada idea de pedirle a Kristen Stewart que no le fuese a visitar Australia. Con este acto todo el mundo pensaba que la ruptura entre ambos sería inminente. Pero la pareja de la saga Crepúsculo sorprende al reaparecer posando con un afán en una foto subida a Instagram. Según cuenta Hollywood Life, Kristen había preparado una velada romántica para Robert, en un bar muy discreto en la ciudad de Los Ángeles, cerca de la casa de ambos. Con este acto Kristen demuestra que está más enamorada que nunca de Robert y qué mejor que ir al lugar preferido de ambos. La paciencia ha dado sus frutos. Kristen Stewart ha aguantado las ganas de ir a reunirse con Robert Pattinson en Australia, respetando ante todo al actor. Y parece que esta decisión ha sido la mejor opción para la pareja.